¡Hola! Cómo me alegro de que haya gustado la nueva sección. Después de las patatas bravas estuve en Madrid probando bocadillos de calamares y el lunes estaré en Santiago de Compostela probando empanadas. Las sugerencias son bienvenidas, ya lo sabéis. Es muy curioso que en cada ciudad se hagan las patatas bravas de una manera diferente. Hoy voy a hacerlas como las hacen en Barcelona, que es con una gioli o más bien una mayonesa que tiene ajo crudo y una hallada, es decir, un aceite de pimentón. Lo primero que hacemos es pelar las patatas, que están bien limpias. Después las cortamos en cubos y las ponemos en una sartén alta. Las cubrimos de aceite de oliva. Añadimos un pellizco de sal y las vamos a confitar, es decir, las vamos a hacer a fuego lento. Para calentar el aceite tenemos el fuego a tope, pero en cuanto empiezan a burbujear lo bajamos al mínimo. Mientras vamos a hacer la salsa brava. Pelamos y troceamos los ajos y los ponemos en un cazo o en una sartén pequeña y también los cubrimos de aceite de oliva. Y vamos a añadir un par de cayenas. Si lo queréis más o menos picante, pues añadís más, menos, las troceáis, como más os guste. Y también los vamos a confitar, es decir, que los dejamos a fuego lento hasta que estén bien tiernos. Después los retiramos y los reservamos. Y ya con el fuego apagado añadimos el pimentón dulce. También podríais añadir picante. Vamos con el ayoli, que en lugar de utilizar ajo crudo vamos a utilizar los ajos confitados que hemos utilizado para hacer la hallada. Añadimos el huevo, un chorrito de limón, sal, nos vais a librar de la pimienta y después el aceite. Lo batimos y ya tenemos el ayoli. Mira para que veáis como tienen que quedar las patatas, voy a coger una y la voy a aplastar y así veis que tiernas están. Esto lo que se suele hacer es apagar el fuego y tenerlas así de tiernas. Y cuando las vas a consumir le das un golpe de fuego hasta que se doran bien y quedan crujientes y ya se pueden retirar. Les escurrimos el aceite con ayuda de un papel de cocina y las servimos con el ayoli y después con la hallada. Bueno, espero que os haya gustado la versión. Un abrazo, hasta luego. Chau. 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 Chau.